El Buda es elaborado en vara y cartón, él es Chaplin. El Buda es elaborado en vara y cartón, él es Chaplin. Un aplauso a Gerardo Sánchez, poder del estruendo final, no cabe duda que es digno de reconocerle. Así que, vale un fuerte aplauso para todos los maestros artesanos pirotécnicos de aquí de nuestro municipio. Esta es la presencia de Emiliano Catín López. La presencia de Emiliano Catín López La presencia de Emiliano Catín López Este es el Buda que está elaborado en papel, carrito, engaño y pintura de la presencia de Emiliano Catín López. La imaginación con sus elaboradores. Esto fue el súper que va a estallar por medio de jueces que fueron colocados durante su elaboración. Su tamaño va de 30 centímetros hasta 30 metros. Este Buda representa a Don Gato y Benito Odoque. Don Gato es un gato amarillo con sombrero, chaleco, violeta. Y un consolador es el protagonista de la serie de líderes de una pastilla de gatos. Don Gato y Benito. ¡Vamos! 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 Don Gato y Nefistro Borges Aclarando a Nefistro De Vistro Borges Aclarando también Aclarando también Los ciertos pecados capitales Dale Nefistro ¡Vamos! 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 ¡No! No, 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 no. No, no, por favor, por favor no cajes al infinito y más allá. Lo que tiene que hacer uno cuando no se llene. A ver, este, Ale, recordemos salido la música, aquí tenemos un bolígrafo, mira. ¡Saludos! ¡Saludos! ¡Soy Thor Dallier! ¡Vengo paz! Soy miembro de una unidad de protección del universo. Unidad es el Señor aquí por equivocación. La seguridad del universo entero está en peligro. Soy un cuartel espacial. Protego a la galaxia de la amenaza de la situación física. ¡Al infinito! ¡Y más allá! En verdad eres un buen amigo. Voy más. Super variables! iso. ¡Viene 손 en peligro! ¡Xat! ¡Xat! ¡Suscríbete! 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 ¡Viva! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias! 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 Claudio, es lo que observamos, tiene una pegada, si me la pasan por favor. Aguéntame tantito, por favor. Blanco Cremar, elaborado por Gilberto Vázquez Cortés, Gabriela Rivera García y Héctor Rivera García. Blanco Cremar. Blanco Cremar. Blanco Cremar. Se escucha fuerte el aplauso para... A cargo de Gabriela Rivera, su origen, se encuentra en la Ciudad de México, y los creadores, el perro del bloque, cuenta que en una ocasión que estamos viviendo en el Corpo de la Muerte, un niño que estaba en un bosque, y nos ayudó a estudiar en el camino de regreso a la policía, y también escuchó una criatura que le dijaba, ¡Alebrije! ¡Alebrije! Y entonces, comenzó un aire con la obra para anunciar, ¡Las, las, 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 las... ¡Las, las, 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 las... ¡Las, las, 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 las... ¡Las, las, 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 las... ¡Las, las, las, las... ¡Las, las, las, las... ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete!